Te he negado de nuevo a cumplir con mis sueños Que tengo de ser dueño de tu amor Aunque me voy herido del dolor saco fuerza Para que no muera esta ilusión Puedo ver en tus ojos el deseo de amarme Que sufres cuando me alejo de ti Pero aún te resistes a caer en mi trampa Sabiendo que naciste para mí Sé que se acerca el día en que no volverás a decirme que no Pronto vas a rendirte y abrirme las puertas de tu corazón Porque siento en el alma que poquito a poquito Te conquista mi amor Por lo pronto mañana regreso a bajarte la luna y el cielo Para ver si con eso te animo a dejarme romper con el hielo Y tener el placer de poderte arrancar De tu boca aún te quiero Y un día serás para mí Y así suena mi bancho norteño Sé que se acerca el día en que no volverás a decirme que no Pronto vas a rendirte y abrirme las puertas de tu corazón Porque siento en el alma que poquito a poquito Te conquista mi amor Por lo pronto mañana regreso a bajarte la luna y el cielo Para ver si con eso te animo a dejarme romper con el hielo Y tener el placer de poderte arrancar De tu boca aún te quiero